Aunque sea el logaritmo, me dan este logaritmo y me piden el criterio de la función inversa entonces vamos a darle un valor a esa x vamos a darle un valor a esa x que puede ser 7 entonces guardamos 7 en x y hacemos logaritmo de 2x más 5 y eso me da 6.14 entonces vamos a guardar ese 6.14 en x y vamos a hacer cada una de las respuestas hasta encontrar la que me de 7 que fue el valor que pusimos originalmente hasta encontrar la que me de 7 me parece que está 10 exponente x sobre 2 menos 5 y eso no me da muy allá la b entonces creo vamos a ver pero sería entre 4 con la b me da 3.5 tampoco y con la c pues ya definitivamente sí tendría que ser en toda la opción c en la opción correcta ¿de acuerdo?